Impulsados por la expectativa de que las tasas de interés en Estados Unidos comenzarán a bajar en marzo próximo, los operadores del mercado inician la jornada comprando pesos mexicanos. La mañana de este viernes 22 de diciembre, la supermoneda se fortalece por segundo día consecutivo y se coloca en 16.98 unidades por dólar en operaciones internacionales, donde se llevan a cabo la gran mayoría de negociaciones con la divisa nacional. La última vez que el tipo de cambio se colocó por debajo de la marca de 17 unidades fue hace más de tres meses, de acuerdo con las cotizaciones que reporta Bloomberg. La moneda nacional gana terreno a un par de horas de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos informe el gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía, que se supone es la medición favorita de inflación de la Reserva Federal para tomar decisiones de política monetaria. Gracias. 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 Gracias.